Algo dentro me provoca, no lo siento, me la sopla, algo dentro me provoca, arrepentimiento y no lo siento, el son de diez, me la sopla, que te lleve el viento En el centro y en la sombra, si es por esto, me abandonas, en el centro, te quemas por dentro y en la sombra, como te detesto, si es por esto, yo te quiero lejos te abandonas, y todos contentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video